Gota a gota, el agua ya se agotó. Las familias de Huancayo sufren los estragos del estiaje y el mal accionar de sus autoridades en cuanto al manejo del agua. Todas las mañanas, tambinos, huancainos y chilquenses se llevan la desagradable sorpresa de no tener agua para preparar sus alimentos y asearse, ahora más que nunca, frente a la pandemia. La causa de este mal es que solo almacenó el 50% de agua en comparación a los años anteriores. Ante este oscuro porvenir del desabastecimiento del líquido elemento en Huancayo Metropolitano, los políticos han empezado a culparse unos a otros, además del exgobernador que acusó a la actual gestión de no cerrar las compuertas de los reservorios. Al punto con el presidente del directorio y el gerente, al punto de ver cómo se está acumulando el agua. Yo recuerdo bien que a mitad de invierno suben y las compuertas no lo habían cerrado bien. El agua seguía saliendo, no han acumulado el recurso hídrico y ahí están las consecuencias. Carlos Quispe Ledesma respondió a esta acusación de un chupaico, acusándolos de ser los únicos culpables. Esta pelea también generó que dicha autoridad llamara a una reunión conjunta universal del accionista de Sedam, en la cual se acordó 33 puntos para resolver la problemática de la escasez del agua, pero con una advertencia de la autoridad, que esto solo apelaría este problema a corto plazo, ya que el tiempo que tiene dentro de la institución del agua es muy poca. Entre las acciones resaltan la suspensión de lavaderos de carros, trabajo a tiempo completo de los empleos de Sedam, además del retorno de los que se considera personal de riesgo por su edad. Hemos acordado establecer 10 puntos. Primero, acciones inmediatas a partir del día de hoy. Segundo, apoyo con cisternas de las municipalidades y gobierno regional de Junín. Tercero, normalizar el horario de trabajo del personal que elabora en la empresa Sedam Huancayo. Ya no va a haber medio tiempo de labor. Ahora tenemos que elaborar a tiempo completo porque las circunstancias lo ameritan. Estamos en emergencia. Aparte de un chupaico, según las autoridades, otro culpable sería la SUNAS, que no permitiría inversión de más de 18 millones de soles que tendría Sedam en caja para proyectos a corto plazo, según su gerente general. Que se modifique nuestro plan maestro optimizado y se flexibilice y nos permita ejecutar proyectos de impacto rápido, no solamente en la ejecución de pozos, sino también en mejoras en nuestra planta de tratamiento, en la optimización, digamos, de captación del recurso hídrico en la parte alta de la cuenca. Además, los diferentes alcaldes de Huancayo Metropolitano creen que como Castillo ya es presidente y del partido apoyará en un proyecto de recebollo de más de 800 millones que tiene el expediente Sedam. Hay un secreto que usted es uno de los fundadores, líderes de Perú Libre, se han llegado al gobierno central, a partir del 28 de julio hay un nuevo presidente, va a ser el señor Pedro Castillo, presidente, se haga todo lo necesario, se declare la emergencia, va a tener el apoyo de la población del Tambo, para que el gobierno central asuma el financiamiento de un proyecto de mejora de captación, entiendo que se va, se está proponiendo la construcción de un gran reservorio de agua potable. Entonces… Todo esto fue comunicado en una especie de mitin, ya que hubo más promesas que acciones en sí por parte de los políticos. Pero de estos 33 acuerdos, ¿cuántos se lograrán cumplir en lo que queda de la semana al ser solo planteadas en unas cuantas horas? ¿Cuándo no pudieron cumplir las acciones del plan de gobierno que fueron elaboradas durante meses? Así es, incluso el alcalde reconoció que no se pudo cumplir su plan de gobierno a poco menos de un año y seis meses para que concluya su gestión. Estas son las promesas del plan de gobierno de Perú Libre en cuestión a Sedan. Todas son propuestas de terminarse al 100%, como el cambio de tuberías de instalación antiguas de Huancayo, mejorar la gestión administrativa de Sedan Huancayo, entre otros. Los alcaldes de Chilca y el Tambo, a pesar de no pertenecer a la Junta de Accionistas, participaron de ella y al ser del mismo partido que el Edil de Huancayo, prometieron fiscalizar para el cumplimiento de las 33 acciones para la correcta distribución del agua en la provincia.